Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Palwa Oh yeah Hoy nos vamos a enfrentar a Jormuntine, creo que se llama, a ver Jormuntine Vale Este es un nivel superior también a nosotros, o sea que No es fácil, pero Bueno, yo como veis ya me lo he pasado, por cierto, están dos posiciones, lo podéis Matar aquí o Aquí Con que lo matéis una vez os sale como el visto bueno en los dos, ¿vale? Que lo sepáis Lo sé porque yo me lo he matado una vez y en cuanto me lo mate una vez no hay que cargarte a los dos Sino que directamente los dos te los da por bueno Bueno, el caso ¿Cuál es la parte mala, por así decirlo, de esto? Que está en el agua Y esto es un poco incómodo Contra bichos de agua Lo mejor es Los de electricidad Así que yo me he traído Aquí a este Indundi Y a ver que tal si podemos Bueno Llamamos su atención Y empecemos a ver que Que hace este Es complicado Como os digo, sobre todo por la parte del agua Si no estuviese en el agua no sería tan complicado La verdad Pero bueno Entonces Yo de electricidad me he traído solo a Orsec Y le iré Uy Estaba hablando y no me he enterado Le iré cambiando Mira, es que se queda ahí ¿Lo has visto? Se queda como bugueado Tanto él como yo O sea, como Como mi pal Vamos a dejar que se acerque Y a ver si desde aquí le ataca mejor Que está más en tierra Y como os digo Solo me he traído uno de electricidad La verdad Estaría bien traerse dos De hecho Me traje dos la otra vez El problema es que me traje a Grisbolt Y Grisbolt Y Grisbolt tiene como un puñetazo Que le manda a tomar por saco Y cuando le manda lejos de su zona de confort Por así decirlo Se buguea Se buguea y desaparece Y tienes que reempezar la pelea Con lo cual No os aconsejo que os traigáis a A Grisbolt Como hice yo No Uy Este es el ataque potente además Me he hecho caer con la piedra Bueno Entonces a Grisbolt No os lo recomiendo Orsexy Si tenéis algún otro de electricidad Que sea bueno Pues también supongo Claro Pero como digo Grisbolt No os lo traigáis Porque Os viene muy mal en esta pelea Otro que he usado también Ya que le tenía Para ver que tal se daba Era Anubis Anubis también tiene otro puñetazo Que le manda a tomar por saco Y le pasa lo mismo Que se buguea Y tienes que volver a Reempezar la pelea de cero Porque recupera toda la vida Con lo cual Tampoco os recomiendo Que uséis a Anubis Ni a Anubis Ni a Grisbolt Orsexy Debo admitir que ahora mismo Lo está haciendo muy bien Normalmente le tengo que cambiar Mira Creo que se ha quedado bugueado A ver ¿Qué pasa? Un momento Parece que sigue luchando No Vale, vale Bien Ha vuelto No se ha bugueado Es que ya me ha pasado Lo que os digo Con el puñetazo de Anubis Como de Grisbolt Se va a tomar por saco Se buguea Y Y se acabó la fiesta Tienes que volver a empezar Ya Entonces eso es Una Cata Corta Me voy a cargar Ese bicho Para que no me estropee Para que no me fastidie Vamos Orsexy lo está Haciendo especialmente bien Es la primera vez Que Que no tengo que cambiarle De momento Aunque es muy probable Que le tenga que cambiar Tardo o temprano Pero de momento Lo está haciendo Increíblemente bien Y vamos a intentar Como siempre Capturarlo Que es complicado Es complicado Porque además Creo que solo tengo Las terasferas No tengo nada mejor Eso sí Tengo 46 O sea Tenemos bastantes oportunidades Pero Pero es complicado Es complicadillo Vale Bien ¿Cuánto tiene de vida? Doscientos y pico Voy a quitar ya Orsexy Viene a por mí Y vamos a intentar Ya empezar a A ver si lo conseguimos Tiene Un toque más Ya no le puedo dar más Porque me lo cargaría Y ahora Joder Y ahora ya Pues A ver si hay suerte Y conseguimos Yo he conseguido Capturar a uno Pero con la gigasfera No con la terasfera Con esta no sé si Mira mira Igual sí Oh Lo hemos conseguido Perfecto Ya tengo a dos Jormuntair Y me da muchísima experiencia 30.000 de experiencia O sea que Súper guapo Pues nada chavales Esto es lo que hay Un vídeo más Ya sabéis Si os ha gustado Por darle like Suscribiros Compartir Comentar Todas esas cosas Que son gratis Y me hacéis un grandísimo favor Y dicho esto chavales Un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio